Hola compañeros y compañeras de nuestros movimientos populares, de nuestra querida alma. Lamento estar aquí por esta forma porque ya había me programado con boleto y todo para estar con ustedes por lo menos el primer día y reverlos a tantos compañeros y compañeras que estamos en esas luchas hace años, en la gran trinchera de la lucha de clases en nuestro continente. Y quiero entonces de forma hasta un poco abusiva enviar, además de un gran abrazo, algunas reflexiones que haría de forma presencial en el panel de abertura o en algún momento de nuestra Asamblea Continental. Y me había preparado para comentar las ideas que son colectivas y que me parecen necesarias para profundizar el debate sobre tres grandes tópicos. El primero, la naturaleza de la crisis capitalista. El segundo, sus consecuencias en ese periodo histórico. Y tercero, los retos y desafíos que están puestos para nuestros movimientos, organizaciones políticas y la clase trabajadoras en general. Primero, sobre la naturaleza de la crisis. Como todos hemos acompañado. El mundo está viviendo una profunda crisis del modo de producción capitalista. Y por lo tanto, es una crisis estructural, sistémica, profunda y de largo plazo. Y esa crisis es grave porque ella aparece de varias formas. Aparece en la economía, donde la principal contradicción es que el capital sigue acumulando. Algunas empresas siguen teniendo ganancias. Los billonarios siguen aumentando. Pero ¿qué pasa? Ese sistema ya no logra producir los bienes necesarios para la población. y por lo tanto pierde su función social. Ese sistema ya no garantiza las condiciones básicas de la supervivencia humana como trabajo, renta, vivienda, tierra, educación. De ahí viene una crisis social que ha profundizado la desigualdad social en nuestra sociedad y en todo el mundo. Nunca hemos visto tanta diferencia entre aquel 1% de ricasos y los 99% de la población. La clase media que estaba ahí en el promedio se está achicando. Pero el principal es que además de la desigualdad social, millones de personas ya no tienen empleo, ya no tienen vivienda, ya no tienen esperanza. Tienen que emigrar, tienen que buscar cualquier cosa, a veces incluso en el mundo del lumpenizado. Hay una crisis ambiental que pone en riesgo incluso la vida en nuestro planeta, la vida de los seres animales, de los vegetales, de las bacterias y de los seres humanos. Millares de especies y estás desapareciendo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el capital frente a la crisis del modo de producción capitalista siempre se vuelve más agresivo a los bienes de la naturaleza cuando está en crisis. Porque hemos aprendido con el viejo Marx, con Rosa Luxemburgo, que el capital se apropia de los bienes de la naturaleza que no tiene valor. Y cuando transforma esos bienes en propiedad privada y los pone como mercancía en el mercado, en ese movimiento ellos se apropian de una tasa de ganancia extraordinaria 200, 300 por ciento al año, que jamás lograrían en el sistema productivo, donde hoy el promedio de la tasa de ganancia en la industria está en el mundo alrededor del 13 por ciento. De ahí también viene una crisis del estado burgués, de la democracia burgués. La gente de San Francisco ya no cree que el estado puede ayudarla, que los gobiernos estén a su favor. Y ustedes están acompañando. Es importante derrotar la derecha, elegir gobiernos progresistas. ¿Y qué? Solo elegir gobiernos progresistas no es suficiente para resolver los problemas de la gente, porque esos gobiernos no tienen instrumentos, o a veces ni voluntad, de hacer los cambios estructurales que la crisis impone. Pero hay una crisis del modo burgués de administrar el estado, porque ese estado, engendrado por la revolución francesa del siglo XVIII, era la voluntad política de la burguesía industrial, que ya no está en el poder político de la sociedad burguesa. Quien está en el poder político es el capital financiero. Y para el capital financiero no le interesa eso de los tres poderes, del voto, de la democracia. Para ellos es más fácil y más barato comprarse los dirigentes del poder judiciario. Ahí está el laufer, comprarse los diputados y comprarse incluso los presidentes, como hicieron en Ecuador, como hicieron en varios países del mundo. Pero además, el capital financiero se aprovecha del estado para seguir acumulando ganancias al se apropiar de toda la plusvalía social que es recolectada en la forma de impuestos. Y ellos van ahí y por esos mecanismos fantasiosos de las deudas internas y externas, los gobiernos pagan tasas de interés estratosféricas que por lo general llevan la mitad del presupuesto nacional. O sea, todo el esfuerzo del pueblo, transferido en la forma de impuestos, después se traslada para los bancos y no en servicios públicos de educación, vivienda y salud. O sea, los estados burgueses se transformaron solo en un mecanismo fantástico de acumulación y concentración de riqueza por algunos capitalistas propietarios de los títulos de las deudas interna y externa. Tenemos también una crisis de valores. Mi generación fue educada con la idea de que uno podría salvarse, tener dignidad a un cielo pobre. Si estudiásemos y si trabajásemos. Entonces, el valor del trabajo y del estudio. Pero no es así ahora. A los capitalistas no les interesa una clase trabajadora que estudie o que trabaje. Ellos acumulan por otros mecanismos y por eso lo que pregan es el individualismo, el egoísmo y el consumismo. Pero ¿dónde está la contradicción? Que esos tres falsos valores son antisociales. Tú no puedes construir una sociedad basada en el individualismo, o en el egoísmo, o en el consumismo, sustituyendo los derechos sociales. Entonces, estamos también delante de una crisis civilizatoria, en el sentido que faltan bases paradigmáticas que nos ayuden a construir una sociedad más justa, igualitaria, un justicia social. Por lo tanto, la crisis capitalista ya no logra garantizar futuro para la humanidad. Ese es el escenario histórico que estamos viviendo. Frente a eso, entonces, quiero entrar al segundo tópico, que son los cambios y las consecuencias de esa crisis estructural. Primero, el capitalismo históricamente, durante todo el siglo XX, se utilizaba de las guerras, de los conflictos armados para destruir medios de producción, para matar gente, léase, mano de obra, y con eso abrir espacio para un nuevo proceso de acumulación de capital y un nuevo periodo histórico de crecimiento de la economía. ¿Qué pasa ahora? Que el capital, aunque haya tentado y nos impone guerras, pero esas guerras no lo sacaron de la crisis. Al contrario, profundizaron las crisis. Vean, el imperio hegemónico de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, cuando ellos salieron, con la hegemonía total política e ideológica de la humanidad, o por lo menos del occidente, ya invadieron de forma armada 33 países de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. ¿Y qué pasó? Perdieron todas las guerras y la economía norteamericana no salió de la crisis. O sea, aunque ellos hayan aplicado la fórmula de la guerra, la guerra no sacó de la crisis del capitalismo. Y no se puede repetir una guerra mundial por el tema de las armas nucleares que destruiría nuestro planeta. De ahí que, siguiendo la reflexión de las consecuencias, están en curso cambios profundos en la geopolítica mundial. Geopolítica en el sentido de la correlación de fuerzas. ¿Qué gobiernos, países o capitales o empresas pasarán a tener poder político en la mesa mundial? Y está evidente que estamos frente a una decadencia paulatina del imperio de Estados Unidos, pero no solo de su economía, sino que de su modo de vida, de su hegemonía cultural. ¿Qué ejemplo puede dar la sociedad americana para los pueblos, con todo aquel racismo, aquella sociedad armada que se matan como locos por cualquier motivo, frente a aquella consumismo desbaratado o la situación de ser el territorio de mayor consumo de drogas como la cocaína, el opio, etcétera? Entonces, hay una crisis civilizatoria del imperio que está en decadencia, como todos los imperios pasaron por eso. Y al revés, está en emergencia nuevos polos de poder político y económico, que se resume en torno a Euroasia, que no es solo China. Ahí incluiría India, Indonesia, Rusia, Pakistán, que nos olvidamos siempre porque tiene más de 200 millones de habitantes. Está en curso también cambios fundamentales en la relación con el medio ambiente. Si seguimos con esa explotación predatoria del capital, en serio, el planeta corre riesgo. Los científicos nos dicen, se sube más 3% el grado de calor promedio, muchas de nuestras ciudades litoráneas desaparecerán. Aquí en Brasil, Dios mío, más de 10 ciudades están en riesgo. Pero antes de eso, ya estamos asistiendo a los cambios climáticos, esos problemazos de los crímenes ambientales. Y eso no se frena porque el capital quiere más ganancia, más ganancia, más ganancia. Entonces, el tema del medio ambiente, de la defensa de la naturaleza, está ahora sobre la mesa de los problemas fundamentales de la humanidad que necesitamos tener respuestas para ello. Hay también cambios en el control de la moneda internacional. El dólar está con los días contados. ¿Cuánto tiempo más? Nadie lo sabe. Cinco años, diez años. Pero el cierto es que el dólar no será más referencia de intercambio para la mayoría de la economía del mundo. Y eso tendrá consecuencias gravísimas para los Estados Unidos que tienen la maquinita de pintar papel y financiar todas sus locuras. Bueno, muchos nos dicen, pero Estados Unidos tiene el poder militar y con el poder militar puede hacer lo que quiere. Sí, es verdad, es la mayor potencia militar. Pero ojo, ¿qué aprendimos con Klausewitz desde el siglo XIX? El poder militar es solo la expansión del poder económico y político. Y si una nación ya no tiene una economía que respalde ese poder militar, no le va a servir para nada. Les cuento. Si no conocen que Estados Unidos quiere cobrar de Alemania el costo de sus bases militares en Alemania. Porque ya no tiene dinero para pagar a los soldados o mantener la vida que se reproduce ahí en sus bases. Y también quiero traer para reflexión como parte de las consecuencias que ahora emergirá como puntos centrales de la lucha de clases dos aspectos que a la izquierda no estábamos acostumbrados a trabajar. Además de lo que ya comenté, el tema del conocimiento científico y la tecnología que ocurre de eso. ¿Quién domine el conocimiento científico? La tecnología aplicada para resolver los problemas de la población saldrá con mucho más potencia económica y hegemonía de las ideas en relación a los otros pueblos. Y lo mismo podemos decir sobre el tema de los alimentos. Los alimentos sanos sin agrotóxicos se transformarán en el próximo periodo de la humanidad en una verdadera arma. Los países y naciones que logren tener la soberanía alimentaria se distinguirán de los demás. Por lo tanto, la soberanía alimentaria, que es el poder de producir todos los alimentos necesarios para su propia población, será fundamental para prepararse para el futuro. Bien, por último, para aburrirlos y abusar de vuestra paciencia, quería hacer algunos comentarios breves entonces del tercer trópico que serían los retos, los desafíos de la clase trabajadora como clase y sus mediaciones, movimientos populares, iglesias, partidos políticos, organizaciones políticas, medios de comunicación de la clase, que tendremos que enfrentar de aquí por delante. Y el tema es de clase trabajadora, que somos la amplia mayoría en el planeta y en Latinoamérica. No es un tema para gobiernos. Los gobiernos se quedan ahí enredados en pequeñas pugnas en aquello que Gramsci podría calificar como la política mediocre. Oh, Lenin la llamaba el cretinismo de la política, cuando uno solo se queda en aquellas pugnas institucionales. Aquí no quiero desmerecer la lucha institucional o los gobiernos. Es necesario darla, pero es insuficiente para enfrentar la crisis del capitalismo y esa situación catastrófica que estamos viviendo. O sea, no es una tarea de gobiernos o de algunos partidos. Es una tarea de la clase trabajadora y sus formas de organización. Primero, nosotros a rigor estamos en decencio del movimiento enemas. En todo el continente, desde la década de 70, la última revolución que tuvimos fue la revolución nicaragüense. Y aun cuando Chávez ganó las elecciones y representó importante derrota del neoliberalismo, ustedes saben que fue por la vía electoral y no por el reasencio del movimiento enemas. Por lo tanto, es fundamental para alterar la correlación de fuerzas en nuestro continente que se retome el reasencio del movimiento de masas en nuestros países y de ahí como un movimiento, un proceso continental. Y para que haya ese movimiento histórico de reasencio de masas, el paso primero es estimular la lucha de masas. Porque nosotros sabemos, solo la lucha de las masas puede alterar la correlación de fuerzas y poner las masas como actor político de disputa de la lucha de clases. Eso será fundamental como tarea de todos nosotros en el próximo periodo. El segundo reto, que ya lo abandonamos hace años, es la organización de base. Si no nucleamos la clase trabajadora por local de vivienda, por local de trabajo, por local de estudio, por territorios, no habrá organicidad suficiente para que esa clase dispute el poder político con la burguesía. Podemos ganar elecciones, y usted sabe cómo hemos pasado los últimos 20 años. Ganamos elecciones, alteramos la correlación de fuerza institucional, pero no alteramos la correlación de fuerza de clase. La burguesía siguió acumulando y siguió teniendo hegemonía en la sociedad desde el punto de vista ideológico y cultural. Seguió pregando en la cabeza de los pobres que ellos podrían volverse ricos y comportarse como ricos. Entonces, la organización de base es la única forma de dar una organicidad para que esa clase se posicione de forma organizada y actúe de forma rápida en las contiendas que vendrán cada vez más intensas en todo el continente. Tercer reto es la formación política ideológica. ¿Dónde están nuestras escuelas? ¿Dónde están nuestros procesos de formación política? Y cuando hablo de formación política, es todo lo que aprendimos con los clásicos. Formación política es la praxis que une la teoría, el conocimiento de la historia, los conocimientos científicos y la lucha de clases. Pero para eso nuestras escuelas son fundamentales porque las escuelas sistematizan esa posibilidad de la praxis. Cuarto, el centro de la lucha de clases de aquí por delante será la lucha ideológica. Mira qué genio era este pequeño grande hombre llamado Fidel Castro Ruiz. Cuando hace 20 años, me acuerdo ahí, en esos encuentros contra el Alca, él nos advertía. Fue él que atribuyó la lucha de clases ideológica como la batalla de las ideas. Un hombre bonito. Pues ahora estamos nos dando cuenta de qué hablaba Fidel. El centro de la lucha de clases en América Latina y en todo el mundo ahora es la lucha ideológica. La lucha por nuestras ideas. Es convencer la mayoría de la clase trabajadora para que deje de pensar como burguesote y se asuma como clase con su proyecto para sí. Quinto, si es verdad que el socialismo es una larga lucha hacia la construcción de sociedades igualitarias. Sin embargo, la lucha por el socialismo, por sociedades con democracia popular, en nuestra opinión, pasa por la necesaria construcción de proyectos populares a nivel nacional. La lucha es igual en todo el mundo, es internacional. Pero la trinchera es nacional y, por lo tanto, la izquierda, nuestros movimientos, tenemos que construir proyectos populares para nuestras naciones. Y tenemos una ventaja en Latinoamérica, que las burguesías de acá no son nacionales, no son nacionalistas. O sea, no piensan la nación, el pueblo. Solo piensa en ganancia. Eso es una ventaja, porque nos devuelve a nosotros, la clase trabajadora, la misión de construir proyectos nacionales, pero con contenido de clase, que nosotros llamamos genéricamente de popular. Sexto reto. Tenemos que, como he dicho antes, como izquierda, como ex-popular, recuperar la lucha por los alimentos y la defensa de la naturaleza. Eso no es un tema de ambientalistas. Ese es un tema que todo el pueblo debe agarrar. La defensa de la naturaleza es una condición para la vida futura. La defensa de nuestros pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de toda la naturaleza, de todo el pueblo, depende de nosotros como izquierda poner en la orden del día esa tarea. Defender la naturaleza, y los alimentos, y el agua, y las florestas, y el clima. Y por último, quiero decir que el reto que tenemos es recuperar en nuestras organizaciones, para empezar, y en nuestra sociedad, los valores de la solidaridad de clase. Aquí no es una solidaridad individual, idealista. Aquí es una solidaridad de clase, para que solo podemos nos salvar juntos. Y el internacionalismo. No podemos dormir sin indignarnos contra cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo, nos enseñó el compañero Che. ¿Y cómo es difícil, aún ahora, practicar el internacionalismo? ¿Qué hicimos para salvar a Sánchez de las guerras del imperio? ¿Qué hicimos para ayudar a los palestinos, los africanos? ¿Qué hicimos para ayudar a los migrantes que llegan a Europa y sufren doblemente el racismo por ser negros, por ser islámicos, por ser en cualquier cosa que no sea blanco europeo? Bueno, entonces, hermanos y hermanas, disculpa la prepotencia y la distancia, porque me gustaría estar ahí para debatir esos temas. Pero comparto con el fan de provocar en la Asamblea, pero más que todo en vuestras organizaciones y países, ese debate. Si no hacemos ese debate, no encontraremos las verdaderas salidas para la crisis del capitalismo que estamos enfrentando ahora. Porque será una crisis prolongada de muchos años y décadas. Si no logramos nos organizar y enfrentar esos retos. Un gran abrazo a cada uno y a cada una. Nos vemos en las trincheras. ¡Adelante, compañeros y compañeras!